Que ya pasé de moda y que por mí no sientes nada. No, sí, está bien. Pero entonces soy yo que no contesto a tu llamada. No, sí, está bien. Que yo te estoy llorando y tú na-na-na-na-na-na. No, sí, está bien. Qué casualidad, yo de ti ni me acordaba. No, sí, está bien. Ah, 2021, la iPhone. Y se mira vos. Yo soy la ley ya. Yo soy la ley ya. Ya que no se entiendan por nadie y por mí no se entiendan. Y se mira vos, se mira vos, se mira vos. Sé que por gusto que tiene los sentimientos bajo cero. Ay, mamá. Ay, sé que pasé de moda y que por mí ya no sientes nada. Ay, sé que tiene concerto y se le fue la mano en la marda. Ay, sé que lo tiene dos y la mata la necesidad. Ay, un, dos, sí, está bien. Un, dos, sí, está bien. Un, dos, sí, está bien. Uh, qué miedo. Un, dos, sí, está bien. Un, dos, sí, está bien. Un, dos, sí, está bien. Uh, qué miedo. Pa' que hablas de concerto, si es lo menos que tú tienes. Nel, si tú ya no chiste en el pa' pa' saber que tú tienes. Pa' que conmigo no te queme. Ay, tú no te respetas, tú no tienes popa. Tú eres minga, le mandé monja. Es que conmigo todo el mundo pa' la cena. Tú eres minga, le mandé monja, le mandé monja. Yo no soy cualquiera. Ay, sé que pasemos, ay, que por mí ya no sientes nada. Ay, sé que tiene concerto y se le fue la mano en la marda. Sé que lo tiene dos y la mata la necesidad. Ay, un, dos, sí, está bien. Un, dos, sí, está bien. Un, dos, sí, está bien. Uh, qué miedo. Un, dos, sí, está bien. 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 Uh, qué miedo. Ay, sé que no sienten nada por mí. Sé que la llamo y que ella no contesta el phone. Wow, sí, qué miedo. Ya es que en ningún momento. Sé que en magera hay aburrimiento. Que eso es en mi remordimiento. Ay, a tu pedazo, yo por ti lo siento. Se mira y se mira. Paso, termina en sonya. Solo se le hacen los caballos. Caballos, termina en yo y yo. Paso por ley. Ya pa' que sepa este barco que yo soy el tanquecerro. Que yo no quiera intriga. Oye, tú sabes que es más perro, tu perro. Un, dos, sí, está bien. Un, dos, sí, está bien. Un, dos, sí, está bien. Uh, qué miedo. Un, dos, sí, está bien. Un, dos, sí, está bien. Un, dos, sí, está bien. Uh, qué miedo. Tú sabes que este año estoy pa' todos. Tú no sueles, tú no sueles primero. Y esa gente son de unos chalatanes. Yo soy la voz de los reparteros. Un, dos, sí, está bien. 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 Uh, qué miedo. Un, dos, sí, está bien. 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 Un, dos, sí. Un, dos, sí. Un, dos, sí. Un, dos, sí. ¡Gracias!